Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, Chiapas, y esposo de la presidenta constitucional de ese municipio, fue hallado sin vida, luego de mantener comunicación por última vez con su esposa el 2 de mayo, informó la Fiscalía General del Estado, FGEC. La tarde de este lunes el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, se encontró en estado de descomposición a un costado de la carretera Libre San Cristóbal Tuchla Gutiérrez. Alrededor de las 19 horas del 2 de mayo, la víctima se comunicó por última vez con su esposa cuando se encontraba en San Cristóbal de las Casas con rumbo a Aldama en su vehículo particular. Ignacio Pérez Girón, tenía 35 años, era originario de la comunidad Lunca del municipio de Aldama y vecino de la cabecera municipal, donde se desempeñaba como síndico del ayuntamiento.